Mamá de agua en la compañía Rudy, Yongey Yo quiero un amigo ¡Woo! Yo bro Yo herejo ¡BRAA! A por todas vamos mi Guinea Salan Nacional demuestra tu fuerza La roca africana gritemos Guinea Llego a donde sea animando con todas mis fuerzas En la claro sentado en mi casa La copa africana traigamos las cazas No veo oponentes delante de mi Fe de mi Corón, la voy a tapo Con orgullo relámpago rojo animando Vestido de rojo, ey Las calles se llenan por todo lo alto Y el himno guineano cantando Y en la copa africana avanzando Con el míster y días aportando Y los baches que vamos pasando, ey Estamos coltados, no avanzarán solos Y van y ganen disparos a puerta El esfuerzo dará la compensa Conquista en la parte contraria, ey Tenemos a uno en la puerta Súperen los ataques Por las bandas vendrán los remates, ey No busquen empates, busquen victorias Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Apajo a la pata Dorian Dorian la pata NM NM la pata Oba Oba Machina y Machina ZALANG Nacional Orgullo Nacional ZALANG Nacional Sanguigo Nacional Orgullo Nacional Orgullo Nacional Orgullo Nacional Orgullo Nacional Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Balboa la pasa a Dorian Dorian la pasa en M En M la pasa a Oba Oba, machín y machín a su suerte Orgullo por ser guineano Represento mis cuatro colores Aquel que me apoya, que leve la mano Pasándola bien, evita en errores Vine pa' ganar, no vine a perder Defiendo mi puerta, yo tengo el poder Por detrás de una escuela cualquiera Defienda la media, no deje en ventaja Maleo a mi imperio, nunca tambalea Que pierda Guinea, negro y de tres Apoya conmigo, podemos vencer Mata en Bini, malabo O la banda corriendo a capo Rebola mongomo y riaba Unidos podemos vencer, somos guineanos Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Balboa la pasa a Dorian Dorian la pasa en M En M la pasa Oba, Oba Machín y machín a suerte Salag Nacional Orgullo Nacional Salag Nacional Orgullo Nacional Salag Nacional Orgullo Nacional Orgullo Nacional Salag Nacional Orgullo Nacional Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Unidos podemos ganar Si no apoyas, aléjate ya Unidos podemos ganar Balboa la pasa a Dorian Dorian la pasa en M En M la pasa Oba, Oba Sin más M la pasa M.M.M.S.E.P. M.M.I.P. M.I.P. B.Y.P. Tres cinco Ruega Doom, pero rompa, bro The Gold Room, y Giza el Golden Que obron, Doro Swag Alteza